desmenuzando toda lo que es la realidad de San Juan y la Argentina. Así es, doctor, ¿no? Un repaso con todo, ¿no? Un pantallazo de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Pero nos interesa, estamos preocupados, doctor, con este tema del calor. Con lo que has hecho más hincapié, que es el tema de la ola de calor. Claro, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados, vivimos en un lugar que es muy seco, muy caluroso normalmente, pero bueno, estamos ya con unas temperaturas extremas y hay que tomar los debidos recados. Usted es dermatólogo y, bueno, la idea es de que nos oriente un poco, nos dé algunos consejos en ese sentido, fundamentalmente en el cuidado de la piel, ¿no? Claro que sí. La verdad que San Juan tiene un clima bastante hostil, por cierto, ¿no? Que se da no solamente en esta época del verano, que la estamos padeciendo fuertemente con esta ola de calor que no nos va a dejar en paz, como decía Federico. Acá en la Argentina y fundamentalmente en San Juan, programarse para distintas cuestiones y proyectarse le es realmente difícil a uno. Pero y en virtud de eso, la medicina tiene la particularidad y en base a la dermatología, que es la especialidad que nosotros realizamos desde hace muchos años a la fecha, nos permite dar una serie de consejos que han ido variando en estos últimos 10 años a la fecha, fundamentalmente por los cambios climatológicos que hacías referencia a vos. Indudablemente el sol hace estragos en nuestra piel, es el órgano más grande y digamos el que marca la interrelación medioambiental y también social de las personas físicas. Y en este caso, lo que nosotros debemos implementar es una serie de medidas, tips, consejos para que no nos sorprenda esta situación particular que es estas olas de calor que estamos padeciendo. Y en virtud de eso, lo mejor y lo sugerente es decir primero partir de la base de los horarios. Los horarios acá en San Juan han ido cambiando, básicamente por los aumentos graduales de la temperatura. Entonces nosotros sugerimos que no más allá de las 10 y media, 11 de la mañana en adelante, hasta prácticamente las 17 horas, no sería conveniente estar expuesto directamente al sol. Y en el caso de que eventualmente lo hagamos porque recurrimos a las piletas o al dique, que bueno, al dique ahora ya no es tan importante con esta problemática hídrica que tenemos en San Juan, pero lo mejor es hacerlo en un horario más acotado y estar siempre al reparo del sol, con sombrillas, con prendas adecuadas, con sombreros y con un medicamento que es el fotoprotector que debe ser indicado por el médico especialista, en este caso el dermatólogo, que puede hacerse la consulta a nivel público o privado, pero que indudablemente es la fuente del recurso necesario de conocimiento, de la fotoeducación que hacemos día a día, y que mejoramos en algún momento y en algún aspecto la calidad de vida de los pacientes. Entonces en ese sentido es bueno que la gente a través de este medio y de los medios masivos de comunicación puedan tener al alcance algunos conocimientos acabados. Y tener en cuenta dos cosas fundamentales, los niños menores de 5 años no deben estar expuestos al sol. ¿Menores de 5 años? Menores de 5 años no, porque tienen la inmunidad de su piel insuficiente, y lo otro es el tema de los adultos mayores, que por ahí lo descuidamos, y es un tema no menor, porque nuestros viejitos, nuestros abuelitos, tienen la problemática de perder esa cronología del tiempo en cuanto a la exposición solar, porque qué abuela o qué abuelo no sale a cortar el pasto en horarios determinados, o regar las plantitas, etc., etc., y pierden esa cronología del tiempo, y se deshidratan muy fácilmente, y su piel ya no tiene la inmunidad que tiene lo que tenemos nosotros como edad promedio, ¿no? Entonces esos tips son importantes tenerlos en cuenta para no desprotegerlos ante esta situación eventual que tenemos en el verano. Entonces es aconsejable hasta las 10, y de ahí recién a partir de las 5 de la tarde es lo más aconsejable no exponerse al sol durante ese lapso, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito más generoso, 10, 30, no hay problema, siempre con el protector solar adecuado, que depende del fototipo de piel del paciente, no todas las pieles son iguales, hay ciertas características que la evidencian claramente, no es lo mismo la piel de un hombre que de una mujer, no es lo mismo un fototipo de piel blanca que una más morena, las morenas se defienden mejor ante esta situación, y adecuar una protección solar en el verano no menor de 50. ¿Has visto que los protectores solares tienen un que dice FPS y un número que, bueno, esa es la graduación en fotoprotección de radiaciones ultravioleta, que son dos tipos generales, la B, que es la que produce el envejecimiento prematuro de la piel y primeros daños térmicos que se producen en la piel, y las radiaciones ultravioletas A, que son extremadamente vinculadas a la parte oncológica o preoncológica de la piel, en la que nos lleva a un camino inexorable de hablar de los epiteliomas, los cánceres de piel que pueden ser melanoma o no melanoma. Doctor, le hago una pregunta, permiso Omar, buen día. O sea que uno tiene que consultar al médico, básicamente antes de comprar un protector solar, porque uno siempre, por ejemplo, va a la farmacia de turno o al local de turno, hoy vemos que los protectores decían antes 15, 30, 50, hoy vemos de 60 y de 100. ¿Uno va directamente a la farmacia o tiene que consultar antes? Porque me estás indicando de que no todos los cuerpos humanos son iguales. No, lo conveniente, Federico, sería la visita al médico dermatólogo. Por eso hacía hincapié que lo puede hacer a nivel público o privado. Bueno, hoy con la pandemia a nivel público se hace un poco dificultoso. Pero sin dudas que es mejor consultar, asesorarse, y para eso estamos nosotros, para vincular la ciencia con la parte de la salud, y de alguna manera determinarles cuál es lo mejor, cuál es la mayor calidad, cuáles son los productos que le pueden permitir una mejor calidad de vida, y en virtud de eso sugerirle o aconsejarle o prescribirle, porque es un medicamento, el protector adecuado para su fototipo de piel, como te había dicho. Doctor, ¿cuáles pueden ser algunos síntomas que se presentan cuando uno está expuesto ya demasiado al sol, a las altas temperaturas? Bueno, la piel, como te había dicho en un principio de la charla que tenemos, tiene muy buena memoria. Se recuerda, que esto no te lo había comentado, solamente había mencionado el tema de la memoria, pero recuerda precisamente cada una de las transgresiones que hacemos en nuestra piel, con el paso de los años en cuanto a las exposiciones inadecuadas. Y el inexorable paso del tiempo y también el daño térmico acumulativo que produce el sol, produce lesiones que en definitiva ya la postre van a ir gradualmente, convirtiéndose en los pasos que en principio son el primer indicio, el fotodaño de piel se pone más enrojecida, se pone más sensible, hay ardor o prurito, picazón, etcétera, etcétera. Y después hay cambios histológicos que se ven en el microscopio, cuando un médico, nosotros los dermatólogos tenemos un elemento, un instrumento que se llama dermatoscopio, y observamos esos cambios estructurales que se producen en la piel cuando ha habido esos excesos o esas transgresiones. Y en virtud de eso podemos apresurar un probable diagnóstico a la brevedad o al corto o mediano plazo de envejecimiento de la piel, cambios en la fisiología de la piel, en la elasticidad de la misma, y por supuesto cambios celulares que se producen, que lo llevan o conllevan a elastosis solares, queratosis actínicas vinculadas con el sol, que son lesiones precancerosas, y a los epiteliomas que te había hecho referencia, que gracias a Dios la mayoría de ellos son cáncer no melanoma, que en virtud de eso pueden ser tratados perfectamente por el médico dermatólogo. Ahí va a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos de cáncer que se pueden producir? Bueno, si son tratables o no, y qué tratamientos requieren, y todo ese tipo de cosas. Básicamente te lo voy a hacer bien concreto para después en otra charla poder ahondar esos temas. El cáncer no melanoma, tenemos dos grandes grupos que se llaman epiteliomas. Epiteliomas, por un lado el vaso celular que es harto y lejos más frecuente, y el espino celular que indudablemente tiene otro comportamiento más invasor, nos da mayor dolor de cabeza, da metástasis, y por otro lado el camino del cáncer melanoma, que indudablemente esto es a partir de los lunares, y allí viene la validez de nuestra semana de prevención sobre el cáncer de piel, el examen de los lunares, que ocurrió esto a finales del mes de noviembre y principio de diciembre, en donde tenemos ya una casuística de que estamos en el sexto o séptimo lugar a nivel nacional de estadísticas o casuísticas de cáncer de piel, en este caso más no melanoma que melanoma, pero es un tema no menor porque San Juan es una provincia más bien pequeña, e indudablemente estar en el sexto o séptimo lugar no es un tema muy auspicioso ni beneficioso, por cierto. ¿Qué consejos se puede dar a gente que tiene que sí o sí exponerse al sol por cuestiones laborales? Por ejemplo, alguien que trabaja en el campo, que trabaja en la tierra, ¿qué cuidados puede adoptar en ese sentido? Bueno, la buena hidratación por un lado, en segundo lugar utilizar sombreros, prendas claras y más bien mangas largas para no estar expuestos, y utilizar protectores solares y si se puede lentes para impedir las radiaciones ultravioletas en los ojos, porque uno piensa solamente en la piel, pero también hay que ver los anexos cutáneos, que son las uñas, el pelo y también otros órganos, la visión es un tema no menor, igual que las mucosas, la mucosa oral, también hay que protegerse los labios con protectores solares que vienen adecuados para esa circunstancia, porque por allí olvidarse, esos detalles son trascendentales y de mucha importancia en virtud del trabajo o del oficio que ocupa ese tipo de personas, que indudablemente están problematizadas por su trabajo en sí, pero es su forma de vida y que indudablemente hay que tomar medidas adecuadas para no afectar la calidad de vida que tienen ellos. Sí, coincido porque uno normalmente ve cuando va por el campo la gente toda prácticamente cubierta de ropa, y uno dice, con el calor que hace, está en el radio del sol y encima se pone más ropa, seguramente para protegerse que no incide directamente el sol. Esa es la estrategia, indudablemente la gente del campo son personas muy sabias, que tienen mitos por allí, algunos no muy adecuados a la realidad, pero que saben protegerse bien, a lo mejor no hacen la consulta oportuna o se dejan estar en ciertos aspectos, pero en virtud de la parte general la tienen medianamente clara. Habría que, si se lo pueden reenfocar mejor, indudablemente no tendrían tantas dificultades por la situación que están viviendo de hace años a la fecha. Bien, doctor, en el caso supongamos de alguien que ha estado demasiado tiempo expuesto al sol, no ha tomado las precauciones y todo lo más, y que ha tenido lesiones o consecuencias por la temperatura precisamente, ¿es recuperable eso, por ejemplo, para el próximo verano? ¿Puede recuperar la condición natural o no? Bueno, como te había dicho anteriormente, la piel tiene buena memoria, y eso es una transgresión la que está señalando. Indudablemente la piel ya está dañada, y los daños son acumulativos, como te había hecho referencia. Pero para darle una respuesta contundente, hay que evaluar qué grado de quemadura ha tenido después de haber hecho esa transgresión. A ver si es una quemadura tipo 1, tipo 2, para adecuar el mejor tratamiento. Y por supuesto el restablecimiento le lleva bastantes días, no es de una noche a la mañana, y poner una cremita y se soluciona el problema. Hay que recuperar ese paciente que cometió el pecado capital de exponerse más o no llevar el protector solar adecuado, o exponerse más del tiempo necesario, o descuidarse en cierto y determinado aspecto. Entonces, por allí se quieren de corticoides sistémicos para tratar de ablandar, esa quemadura que se ha producido, cremas emolientes, a veces con antibióticos, cicatrizantes, darle algún antioxidante para ayudarle, antihistamínicos, hidratación, o sea, una serie de normativas que indudablemente esa transgresión le genera a él un tiempo de restablecimiento o de readecuación y de no tomar sol demasiado prolongado. Y por supuesto, el año que viene ya cumple la premisa significativa de haber cometido ese error y la piel se va acordando de ese error y nos lo hace pagar claramente el día de mañana. Bien, doctor, creo que han sido muy útiles los consejos. Cuidarse entonces la recomendación, estar siempre bien hidratados y tratar de cuando hace más calor no estar afuera. Por supuesto, esas son las premisas necesarias y que hay que respetar la rajatabla para no tener problemas y disfrutar de la vida que es demasiado corta a veces y que es necesario poder, con sus afectos, mantenerla en orden a las circunstancias que nos brinda día a día. Una preguntita, puede ser, del WhatsApp, por supuesto, 124413-0373. Mi hija tiene piel muy blanca, tiene 9 años. ¿Qué factor debo colocarle? Bueno, fototipos de piel muy blanca, Federico, requieren de medidas más extremas de prevención. Por eso, lo más sugerible es utilizar una pantalla, una pantalla bloqueadora que habla de niveles demasiado elevados, de 80 hacia arriba. ¿Hay alguna más, Federico? No, no, no. Las preguntas rondan todo lo mismo. Siempre las preguntas que hay, que han entrado ahora, son todos de chicos menores, o sea, menores de 12 años, que es un poco la consulta general. Cuando van a la pileta, chicos de 5, 7, 10, 12 años, y van a, por supuesto, a jugar. Y esa es otra pregunta, doctor. Cuando uno va a la pile, por ejemplo, se pone la pantalla, se pone el factor, se pone el, llámese, 60, 80, lo que fuere, tiene que volver a colocárselo después de haberse mojado, me imagino, o no, o sirve con la primera puesta. Excelente tu pregunta, Federico. Los factores de protección, en primera medida, se dividen en filtros o fotoprotectores y pantallas. Lo que hacen las pantallas, básicamente, repeler el sol. Los filtros y pantallas permiten gradualmente ingresar algún tipo de radiaciones en la menor expresión posible. Dicho esto, lo que quería comentarte es el tema de que la mayoría de los fotoprotectores vienen en dos condiciones, liposolubles o hidrosolubles. Las que son solubles en agua, ¿qué quiere decir? Que cuando te introdujiste a la piscina o al mar o a bañarte, indudablemente te debes reencremarte una vez que hayas salido de la misma, porque ya perdió el efecto de protección solar. Lo mismo sucede en aquellas liposolubles que se pierden gradualmente en menor proporción, pero también se pierden, así que también es recomendable reencremarse. Otra pregunta, disculpe que lo interrumpa chicos. Por ejemplo, acá me dicen, tengo un chico de 8 años, le pongo el protector solar y demás, perfecto, va la pileta, está todo bien, no ha tenido mayores problemas, pero en 48 horas se nota como si estuviera bronceado. ¿Eso significa que ha hecho efecto el protector o que hay que hacer otro tipo de tratamiento posterior y después de salir la pileta? Bueno, en principio, por eso es recomendable que recurran al médico dermatólogo para que le propicie el protector adecuado para el paciente, en este caso para el niño. Y como te había dicho recién, los filtros solares permiten en forma gradual o proporcional la presencia de mínimas expresiones de radiaciones ultravioletas tipo B, que son las que generan ese bronceado que está haciendo referencia Federico. Pero indudablemente el bronceado se produce porque ha sido excesivo el tiempo que se ha expuesto ese niño al sol, o que la pantalla, o en este caso el protector solar más que la pantalla, haya sido de un valor gradualmente inferior al recomendado, por eso se ha bronceado más rápidamente en el tiempo que se había previsto. Voy con una más y termino, don Omar, ¿puede ser? Sí, señor. No hay ningún problema. Nos preguntan, doctor, ¿dónde atiende usted en la parte pública? En la parte pública yo no atiendo, lamentablemente no. Hace varios años que ya he dejado ese tema que muchas veces me dio muchísimas satisfacciones, pero bueno, en honor al tiempo y a la cantidad de pacientes que uno tiene y heredados por mi padre, la verdad que poco tiempo me da para hacer algo que me encanta, que es la parte pública. Muy bien, doctor, igual díganos dónde pueden ir, dónde está su consultorio para que la gente que necesite, porque bueno, esto va a ocurrir, ocurre, ¿no? La gente necesita informarse, necesita de un especialista para que lo visiten, ¿no? Yo estoy en el Instituto Médico San Juan, un antiguo nosocomio de la provincia, en la calle Catamarca, 457 Sur, en el segundo piso, consultorio 203. Bueno, y todo es conturno, vos sabes que con el tema de la pandemia es conturno, regulado, establecemos las normas de protocolo que lo venimos haciendo de hace mucho tiempo a la fecha. Y bueno, no se puede ir, esto es algo, no se puede ir de a dos, tres personas, no, no, no. Nos tenemos que acordar bien, y ustedes han enfocado bien que estamos en el tema de pandemia, ahora estamos en un momento complicado, así que hay que tratar de ir personalmente, si cuando es un menor puede ir acompañado por un adulto, o un adulto mayor puede ir acompañado por un adulto que lo representa. Perdón, perdón las interrupciones, pero son muchos los mensajes. Sí. Rhinofilma, ¿por qué se produce? nos preguntan. Ajá, bueno, eso es otro tema interesante para que lo charlemos. Eso es parte de la rosácea, una enfermedad relacionada con una patología determinada por el helicobacter pylori, y que se produce en la cara, fundamentalmente, en la región facial, y en este caso el rhinofilma afecta la nariz. La deforma, le da un componente grotesco, digamos, bastante complejo, y es difícil de tratar. Entonces, por allí las alternativas son medicamentosas, fotoprotección, porque el sol para la rosácea viene muy mal, y también a veces quirúrgica. Hay que tratar de darle al paciente una mejor calidad de vida, porque la verdad que es un trastorno bastante complicado, por cierto. Muy bien. Muy bien, doctor, ¿pueden hacer la solicitud de turnos también a través de vía telefónica? Vía WhatsApp. Ah, vía WhatsApp. Perfecto. A mi estimada secretaria, que le mandamos un saludo, porque si no se enoja, se pone celosa, y es parte del equipo. Al 264-415-0831. 264-415-0831. Bueno, doctor, ya este tema, por ejemplo, la rosácea, lo hemos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? Bueno, son los temas que la gente necesita saber, así que seguramente después, más adelante, vamos a estar convocándolo de vuelta para que hablemos de todos estos temas que son muy útiles para toda la comunidad. Va a ser un placer volver a participar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Campos, entonces, acá con nosotros.